Esta parashah trata del legado espiritual de Yaacob Avinu, definido por su particular visión acerca del mundo, y que se expresa a través de tres principios fundamentales. El compromiso, la superación y conciliación. Yaacob Avinu le pidió a Yosef a Tzadik a su hijo, de manera solemne, incluso bajo juramento, ser enterrado en tierra de Israel. Más que el mero capricho de ser enterrado en Israel, subyace el propósito de recordarle al pueblo su pertenencia a la tierra de Israel, y que es allí donde su misión final habría de ser cumplida. Lo cual significa el principio del compromiso. Cuando Yosef a Tzadik le presentó sus dos hijos a Yaacob, Aminashé y Efraim, Yaacob invirtió de manera arbitraria las bendiciones correspondientes, algo que irritó a Yosef, pero que tuvo el propósito de enseñar que podemos superar las determinadas circunstancias de nuestro nacimiento, y de este modo llegar a ser mejores, lo cual significa el principio de la superación. Finalmente, la enérgica crítica de Yaacob a la solución violenta que asumieron Shim'on y Levi ante la vejación sufrida por Dinar, nos habla del valor supremo que tiene el shalom, la paz, lo cual significa el principio de la conciliación. La frase Bajin tiene un valor numérico, tiene una guimatria de 34, al igual que Babel, Babilonia, que significa Babel, significa confusión. La historia de la Torre de Babel nos enseña que la confusión se genera en el empeño de la uniformidad que conlleva a que los rasgos particulares se desdibujen. La claridad nace de la expresión heterogénea de las características individuales. Cada hijo de Yaacob, más allá de sus aciertos y de sus limitaciones, tiene una función imprescindible en el seno del pueblo de Israel. Cada quien sirve a Dios de la manera a la que le está destinado en función de sus habilidades y de su particular potencial. Baruch Hashem y Abolam, Amén, Be Amén.